La Voz de América presenta Gracias por acompañarnos, soy Yasmin López. Con lo tan, el presidente Joe Biden coordina la respuesta de la comunidad internacional a la crisis que enfrentan millones de afganos desesperados por huir del país. El mandatario describió la masiva evacuación como una de las más difíciles en la historia, como nos informa Jacopo Luzzi. El presidente Joe Biden aseguró que coordina con la OTAN la complicada operación de evacuación en Afganistán y prometió tanto a los estadounidenses en ese país como a los afganos que apoyaron las operaciones de la Casa Blanca por 20 años que hará todo lo necesario para acelerar el proceso. Según el mandatario, esta masiva evacuación es una de las más difíciles en la historia. Déjeme ser claro, cualquier estadounidense que quiere volver a casa le llevaremos a casa y no se equivoquen, porque esta misión de evacuación es peligrosa e implica riesgos para nuestras propias fuerzas y se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles. Justamente por el delicado carácter de la situación y por lo que está en juego, el mandatario advirtió al Talibán. Dejamos claro a los talibanes que cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto será recibido con una respuesta rápida y contundente. Mientras Estados Unidos monitorea las amenazas terroristas y negocia con el Talibán los términos para garantizar la salida de los afganos que desesperados buscan huir del país, la situación sigue siendo crítica. Imágenes como una de una madre entregando a su bebé a un soldado estadounidense reflejan los dramáticos alcances de la situación que viven millones de afganos. El presidente Biden negó que la comunidad internacional haya cuestionado su determinación de salir de Afganistán, mientras que las Fuerzas Armadas Europeas cruzaron las líneas de los talibanes y entraron en la ciudad para rescatar a los civiles. Y a propósito de coordinación internacional, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes que acordó con Estados Unidos la recepción temporal de refugiados de algunos de ellos afganos en solidaridad con la situación humanitaria que padecen miles de ellos. No dejan de aumentar los casos de hospitalizaciones en Estados Unidos. Las autoridades de salud reportan que los hospitales están rebasados de pacientes, especialmente jóvenes y niños. José Pernalete nos tiene la actualización. José, adelante. Así es, Yasmín. Los especialistas en salud pública han venido advirtiendo semanas atrás el peligroso incremento de ocupación por parte de pacientes a causa de coronavirus. Además, se ha ampliado el rango de distintas edades en diversos hospitales y sobre todo de personas que no están vacunadas. Veamos el reporte. De acuerdo al Departamento de Salud de Estados Unidos, a lo largo de toda la nación hay más de 1,900 niños y adolescentes hospitalizados por causas subyacentes al coronavirus. Esto representa 2.4% de toda la población ingresada como paciente. Es más probable que la variante Delta ataque a los jóvenes. Estamos viendo que las edades disminuyen con respecto a lo que vimos en las variantes anteriores. Está atacando a los más jóvenes y a los más jóvenes o más enfermos si están más enfermos más rápido. Según expertos, la variante Delta, prevalente en Estados Unidos, cuenta con mayor capacidad de contagio dada la carga viral que generan el infectado. Por otra parte, los centros para el control y prevención de enfermedades registran récords superados en hospitalizaciones de pacientes entre los rangos 18 y 29 años, 30, 39 y 40, 49 años de edad. Sin embargo, la preocupación de los especialistas en salud pública está enfocada en los menores de 12 años pues aún no pueden vacunarse. Incluso los de 50 a 65 años lo hicieron bastante bien para vacunarse. Los más resistentes son los menores de 50 años. Los CDC también contabilizan que los menores de edad y otros grupos con mayor tasa de hospitalización se corresponden con personas no vacunadas. Tenemos una cierta población que tiende a no creer en la vacuna y también le tiene miedo. Especialistas de la Universidad Johns Hopkins que contabilizan 625 mil personas fallecidas a lo largo de toda la pandemia. Y además, hasta los momentos se ha llegado solamente a la vacunación del 52% de la población de Estados Unidos. José, muchas gracias. Y San Francisco comienza una nueva etapa en su lucha contra el COVID-19. A partir de hoy, 20 de agosto, exigirá comprobante de vacunación completa para poder ingresar a sitios públicos en interiores. Verónica Villafaña nos informa. Casi el 80% de los habitantes de San Francisco están completamente inmunizados, pero los no vacunados siguen siendo la mayor fuente de transmisión de la altamente contagiosa variante Delta y una nueva ola de infecciones. Para incentivar a los renuentes y proteger la salud pública, la alcaldesa London Breed emitió una nueva orden que entra en vigor este viernes 20 de agosto, la cual impone un estricto requisito para ingresar a sitios públicos en interiores. Se necesitará comprobante de vacunación completa y negocios de alto contacto como bares, restaurantes, clubes, cines, gimnasios y eventos en interiores con más de mil personas. No se aceptarán pruebas anticovid negativas como alternativa al comprobante de vacunación. Las únicas excepciones, personas que recogen pedidos para llevar y niños menores de 12 años. Este nuevo medida sí va a prevenir otros oleas. El doctor Luis Rubio es especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de California, San Francisco. En lugares enterrados como los bares, restaurantes y gimnasios donde no hay tanto ventilación. Alguien sí puede contagiar a alguien más que está vacunado contra COVID-19. Antes de la orden, varios bares y restaurantes en San Francisco ya habían comenzado a exigir comprobantes de vacunación para proteger a sus empleados y clientela. En Los Ángeles, el Consejo Municipal aprobó una medida similar. Actualmente están redactando la ordenanza que requerirá haber recibido al menos una dosis de la vacuna para ingresar a lugares públicos cerrados. Sería menos estricta que la medida de San Francisco que exige vacunación completa. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Entre tanto, miles de escuelas alrededor de Estados Unidos empezaron clases y muchas han tenido que cerrar sus puertas a solo días de haber empezado el año escolar debido a los masivos contagios de COVID-19. Adriana Arevalo tiene el reporte. Los pasillos de esta escuela siguen vacíos, pero pronto estarán llenos de estudiantes que hace más de 18 meses no pisan un aula. Los maestros llevan días preparándose para ese regreso a clases que será diferente a todos los demás. Tenemos que empezar de nuevo, de cero. Los niños pasaron un año fuera de la escuela y ahora no solamente tenemos que enseñarles lo académico, sino también cómo socializarse con sus nuevos compañeros. Aquí en el sur de Nevada y a solo días de haber iniciado sus clases, varias escuelas ya tuvieron que cerrar por contagios masivos de COVID-19, algo que la comunidad de esta escuela en Henderson espera evitar. Yo soy en mi último año de la escuela y obvio que lo quiero disfrutar al máximo, pero para que pase eso todos tenemos que hacernos aparte y vacunarnos y usar la máscara y yo espero que todos hagan eso. Mientras la incertidumbre sigue rondando, unos se concentran en preparar lecciones, otros en estar listos para reconectar con sus amigos y sus maestros y otros más en tener planes de contingencia listos en caso de que el virus obligue nuevamente a cerrar las puertas. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. La tormenta tropical Henry amenaza con convertirse en huracán al tocar tierra este domingo en Nueva York. Según el Centro Nacional de Huracanes, desde Long Island hasta Cape Cod verán lluvias y vientos de hasta 85 kilómetros por hora. Entre tanto, el huracán Grace se fortaleció, adquirió categoría 2 y se espera que toque tierra en México por segunda vez la noche de este viernes. Al volver fallos recientes de jueces podrían modificar fundamentalmente la política migratoria de Estados Unidos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. El acto de respuesta ha hecho el test de coronavirus más accesible inmediatamente. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Más de dos mil doscientos decesos es el saldo del terremoto que sacudió hace seis días a Haití según la Agencia de Protección Civil. Muchas víctimas fueron sepultadas en los jardines de sus casas porque las funerarias no dan abasto. En otra información, en Estados Unidos una jueza descriminalizó el reingreso de deportados al país por considerarlo anticonstitucional. Este fue uno de los tres fallos recientes en cortes federales que de ser ratificados por instancias superiores representarán cambios importantes a la política migratoria. Diva Lizeth Cash, ¿cuáles son los argumentos de los jueces para dictaminar estos cambios? Yasmín, sobre el fallo que restringe las políticas del presidente Joe Biden sobre ICE, los jueces consideran que este viola los mandatos del Congreso. Sobre el fallo que criminaliza a las personas que han sido deportados y que ingresan a los Estados Unidos, consideran que es anticonstitucional. Y finalmente, sobre el programa Quédate en México, los jueces lo consideran como disuasivo hacia los migrantes que no califican para un asilo en los Estados Unidos para que vengan aquí al país. Pero en esta nota les cuento todos los detalles. Este jueves, el juez federal de Texas, Drew Tipton, congeló de forma preliminar la directriz a la Oficina de Inmigración y Aduana ICE sobre restringir las deportaciones a inmigrantes que representen un riesgo para la seguridad nacional, fallando así a favor de la demanda presentada en abril por fiscales republicanos de Luciana y Texas. En pocas palabras, el gobierno ha instruido a los funcionarios federales a que detendrán a ciertos extranjeros lo que significa pueden detener cuando significa inequívocamente que deben detener. También el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos denegó una solicitud del gobierno Biden para retrasar la reanudación del programa Quédate en México. Por ahora, hay un plazo de siete días al gobierno de la administración Biden para apelar la decisión antes de cumplir con la orden. Por otro lado, como inconstitucional fue archivado el caso judicial contra Gustavo Carrillo López, detenido en el 2019 y deportado dos veces. La decisión crea jurisprudencia al no tipificar como delito el reingreso a Estados Unidos tras ser deportado. En su dictamen, la jueza Miranda Du escribió que el estatuto es racista, especialmente contra los mexicanos y viola la cláusula de igualdad incluida en la catorce enmienda de la constitución estadounidense. Pero hay mucha discriminación en cuanto a los centroamericanos. El expediente ante la corte refleja que en ningún momento el Congreso se ha enfrentado a las raíces racistas y nativistas de la sección 1326. Este es el primer fallo de este tipo en los Estados Unidos para una ley de carácter o de naturaleza legislativa vigente desde 1929 que tipifica penas de hasta 10 años. Por otra parte, el demócrata Julián Castro ha reaccionado a través de su cuenta de tiro de Twitter diciendo que la ley tiene origen racista. Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Gracias, Diva, por el reporte. Y mientras cientos de migrantes indocumentados contagiados por COVID-19 están siendo resguardados en un parque público del sur de Texas para evitar que interactúen en las comunidades o viajen al interior del país, hay grupos pro-inmigrantes que protestan y exigen que se les permita salir. Víctor Hugo Castillo está con nosotros en vivo desde McAllen. Víctor Hugo, ¿cuál es la situación? Las comunidades fronterizas se encuentran divididas ante la situación migratoria que se vive aquí en el sur de los Estados Unidos, especialmente porque las autoridades prefieren prevenir que se propague el virus a través de los migrantes que han dado positivo al COVID-19. Y por otra parte, estos grupos migrantes creen que deben ser liberados y moverse libremente en el interior del país. Ya es medianoche y la patrulla fronteriza está abrumada con un grupo de 500 migrantes que cruzaron la frontera por la joya Texas. No solo tienen que separarlos por unidades familiares e identificar a los menores no acompañados, sino también enfrentar el desafío de COVID-19 entre ellos. Mientras tanto, la Unión del Pueblo entero y otras organizaciones pro-inmigrantes exigen que a los migrantes que han sido identificados con COVID-19 se les permita salir del albergue de emergencia temporal en el Parque Ansaldúas y poder recuperarse donde ellos deseen. Lo único que sabemos es que hemos escuchado de familias que han tratado de levantar a sus seres queridos, no han podido contra la voluntad de ellas, cuando en realidad están libres. No sé quién puso esa autoridad o quién puso esa regla y tenemos que investigar. Según las autoridades, hasta un 20% de los migrantes han resultado positivos al virus. El virus no reconoce nacionalidad, no reconoce fronteras, es un problema de salud pública donde nuestros políticos locales estatales tienen que averiguar este problema sin culpar a un grupo de personas de minorías. Mientras tanto, las autoridades continúan expulsando migrantes porque la frontera sigue cerrada. Le están echando la culpa a los migrantes por lo del virus, eso se nos hace muy injusto. Más adelante, mujeres venezolanas cada vez más son víctimas de explotación y trabajo forzado tras salir de su país. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que durante la crisis política que vivió Bolivia en la transición de gobierno entre el expresidente Evo Morales y su sucesora Yanín Áñez se realizaron ejecuciones extrajudiciales. Fabiola Chambi conversó con algunas de las familias de las víctimas y nos trae el reporte. El dolor para mi familia le quitaron sus derechos a mis hermanos su educación. Ella es la hija de Julio Pinto una de las víctimas del conflicto postelectoral de 2019 en Bolivia. Aunque ha pasado más de un año de la muerte de su padre el dolor sigue como el primer día. Esta semana un grupo de expertos internacionales por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe. Luego de ocho meses de investigación los peritos concluyeron que en Bolivia se produjeron masacres y ejecuciones sumarias que cobraron al menos 37 vidas durante esa crisis política y establece responsabilidades en los gobiernos sucesivos de los expresidentes Evo Morales y Yanín Áñez. Hay que hacer rápidamente un proceso de reparación para los que han perdido sus familiares etc. Desde el oficialismo se busca apurar un juicio de responsabilidades contra la exmandataria que ya lleva cinco meses en prisión preventiva mientras representantes de la oposición denuncian que no existen garantías judiciales. Ya se dan tratos humillantes a los presos y detenidos políticos. Este informe que también ha hecho referencia a la falta de independencia de la justicia boliviana ha generado pronunciamientos de organismos internacionales. Ahora representantes del oficialismo y la oposición piden que se realice una profunda reforma judicial en Bolivia que ayude a esclarecer estos hechos pero también a fortalecer la democracia en el país. Fabiola Chambi Votoamérica Bolivia. En Nicaragua la Iglesia Católica denuncia que el partido oficialista la amenaza por supuestamente conspirar junto a Estados Unidos y España contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos tiene los pormenores. Miembros históricos del partido oficialista Frente Sandinista acusan a los obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua de conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo. Andan conspirando y haciendo cuchualeo con agentes yanquis con agentes de la Embajada Española. El presidente de la conferencia episcopal el cardenal Leopoldo Brenes lo niega y critica que las acusaciones carecen de pruebas. Dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamentos. La eurodiputada española Soraya Rodríguez expresó a la voz de América su preocupación por los obispos nicaragüenses y negó los señalamientos del oficialismo contra España. Mucho me temo lamentablemente mucho me temo que en esta lista de persecución pues también le va a tocar a la iglesia de Nicaragua. El jefe de Estado nicaragüense y líder del sandinismo ha respaldado las acusaciones de sus simpatizantes. Que son hijos del demonio no son hijos de Dios son hijos del demonio eso cura. Pero el cardenal Leopoldo Brenes ha dejado clara la postura de la iglesia. Que la iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores. La tensión entre el gobierno y la iglesia católica se agravó luego de que la arquidiócesis de Managua expresara en un comunicado que no hay condiciones para unas elecciones democráticas. Donaldo Hernández Osea América Managua Entre tanto miles de mujeres que han salido de Venezuela se han convertido en presa fácil de la llamada esclavitud moderna. Muchas de ellas estarían siendo sometidas a trabajo forzado y explotación sexual según lo revela un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Robascal nos da los detalles. Salir del país sin documentos y por vías irregulares se expone a los migrantes venezolanos a redes de tráfico humano especialmente en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia. Destaca una investigación de la Universidad Católica Andrés Bello. Son captadas generalmente con fines de explotación laboral y sexual. Son personas que son vistas como elementos redituables pues no se extinguen hasta tanto no se acabe la persona. Las bandas según el estudio se aprovechan de mujeres y adolescentes que salen de Venezuela sin dinero sin pertenencias y en ocasiones con signos de desnutrición. ¿De qué se valen estas redes? De promesas laborales engañosas unos sueldos fabulosos. Prometen agilizar permisos migratorios y llevarlos a sitios supuestamente seguros. No conoces a nadie en Colombia entonces yo te ubico te llevamos y te cobro por el traslado y te cobro por la ubicación y una vez que las personas se montan en estos vehículos ya luego no se vuelven a saber de ellas. Las condiciones de pobreza de estos migrantes los somete a otro tipo de abusos. Las personas le alquilan una habitación incluso estando con sus familias y luego le quieren estar cobrando con favores sexuales. El informe alerta que cruzar hacia otras naciones por caminos terrestres ilegales es también peligroso para hombres jóvenes quienes corren el riesgo de ser reclutados por la guerrilla para el contrabando. Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas. En breve hablamos de la campaña que emprendió el Vaticano para promocionar la vacuna contra el COVID-19. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte yo siempre les pregunto primero ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto o no está bien y les aclaro pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan nosotros siempre les hemos respondido con la verdad pero a su edad. Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. El Papa Francisco se unió a cardenales y arzobispos de las Américas para promover la campaña de vacunación contra el coronavirus. Alonso Castillo nos trae las palabras del sumo pontífice invitando a los fenigreses a reflexionar sobre la contribución que cada persona puede hacer para ganarle la batalla a la pandemia. De ti depende es el nombre de la campaña que busca educar y edificar la confianza en la vacuna contra el COVID-19. Le dijo a la voz de América Manuel Dorantes, consejero estratégico para la comunicación del Vaticano en Roma. Mucha desinformación dentro de nuestras comunidades y especialmente en las comunidades más vulnerables. La decisión individual tiene una consecuencia para la sociedad por lo que aludió a una excepción al dicho de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, eres completamente libre de escoger algo, pero la decisión que tú tomes sea para bien o para mal tiene un efecto sobre mi vida y sobre mi derecho. El anuncio público del Ad Council busca combatir la desinformación y destacar que las vacunas salvan vidas. ¿Dónde recibí yo esa información? ¿Fue en un video que me pasó a través de las redes sociales algún vecino o es un médico de mi comunidad? Es alguien realmente de confianza. Inspirar el valor del bienestar colectivo proporcionando información sustentada es imprescindible. Y nos recuerda esa cuestión fundamental que se nos había olvidado que realmente somos hermanos. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Gestos de amor, por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Cerramos esta semana de información con una jovencita que busca convertirse en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo. Se trata de Sarah Rutherford, quien a sus 19 años partió el pasado miércoles desde Bélgica en un avión ultraligero a bordo del cual planea visitar 52 países en los cinco continentes. Sarah dice que desea inspirar a niñas y mujeres a dedicarse a carreras de aviación, ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos la próxima semana con más información en el Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.